El amor al prójimo, el respeto al derecho ajeno y la tolerancia, son valores que se deben de proteger y fomentar. En el video de hoy, hablaremos sobre grandes celebridades de la música en los años 80, que demostraron que para triunfar en la vida, lo más importante es el trabajo y la constancia. Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, te recomendamos irte por una botana, ponerte cómodo porque ahorita comenzamos. Y esos chismosos que siguen publicando porquería, nos han llenado de vergüenza. Uno de los artistas más talentosos de la década de los 80 es sin lugar a dudas el Divo de Juárez, también conocido como Juan Gabriel, cuyo nombre real fue Alberto Aguilera. Un ser dotado de una sensibilidad única, supo hacer suyos los escenarios donde se presentó. Fue muy querido y respetado, por su profesionalismo y sobre todo por la calidad de sus letras. Compuso canciones que interpretó él mismo y también para otros artistas destacados de la época. Su voz potente y rasgada, hacía vibrar a los corazones que al igual que él, sufrían el rechazo de un amor. Juan Gabriel a través de su historia tuvo varios romances, pero nunca se casó. Estuvo a punto de contraer matrimonio con un cantante español, pero al final todo se quedó solamente en una historia de amor. Yo quiero saber, ¿fuiste pareja de Juan Gabriel? Fue el amor de mi vida. ¿Y no has vuelto a amar a nadie más después de Juan Gabriel? No. El divo de Juárez fue un cantante único. Comenzó su travesía por el mundo de la música desde finales de la década de los 60, pero fue en los 80, la época de su mayor esplendor, donde se convirtió en superestrella de la música latina, llegando a cobrar hasta 250 mil dólares por concierto. Juan Gabriel siempre envió un mensaje universal sobre el amor y el desasosiego, pero al mismo tiempo, cantaba y escribía canciones desde la perspectiva de un hombre con una sensibilidad feminizada y sobre el tormento de tener un amor inalcanzable, con el que muchos se identifican. Tú eres la tristeza de mis ojos. Dejando al recordado divo de Juárez, ahora pasamos a hablar de otro gran ícono de la música de los 80. Uno de los ídolos musicales más recordados de los 80 fue Boy George, un gran artista quien impuso moda y tendencia para la época. Muy seguro, un adelantado a su tiempo, Boy George, destacó por su forma original de vestirse y maquillarse, imponiendo una moda en Europa. Bueno, mi vida es obviamente diferente debido a todas las experiencias que he tenido. Boy George se paseó por la década de los 80 como todo un referente musical. El éxito que tenía era arrollador. Su carisma llenaba cualquier escenario y se han realizado películas sobre su vida, en las cuales se tocan temas personales del artista. Para la época, Boy George, era ídolo incluso de otros artistas, como Freddie Mercury, que le admiraban por su valor, por salir a cantar con tacones de mujer y no importarle el que dirán. En su apogeo, Boy George se dio el lujo de rechazar un dueto con Michael Jackson. Otra de sus fanáticas era Ana Torroja, del grupo Mecano, quien declaró que le copió el look a Boy George. El siguiente en esta lista de grandes ídolos de los 80 es el grandísimo El Toñón. Sobre Sir El Toñón, se han realizado grandes documentales, películas y homenajes y, aún así, ninguno es suficiente para poder describir su grandeza como artista. Su lugar como uno de los mejores cantantes de la historia, se lo ha ganado a pulso. Grandes éxitos avalan su carrera musical, que lo han llevado a recorrer la mayor parte del mundo. Empezó a temprana edad y muy pronto, logró consolidarse como un fenómeno musical. Un talento innato, desbordado de grandes emociones, hacen a El Toñón un artista único, capaz de despertar grandes emociones entre sus fanáticos, que se cuentan por millones en todo el mundo. En la película sobre su vida, llamada El Hombre Cuete, se tocan aspectos personales y únicos de su vida, donde reveló bastantes secretos, como su matrimonio con una mujer alemana, quien le demandó por hablar de ella en la pantalla grande. Y de un grande de los 80, nos vamos con uno de los artistas más carismáticos de la historia. Ahora hablaremos de George Michael, un cantante que en la década de los 80 labró mucho éxito, repercutiendo en giras y conciertos en todo el mundo. Un estilo muy fresco y juvenil que enloqueció a la juventud de los 80, convirtiéndose en todo un referente de la época, que hasta la fecha es muy recordado. Comenzó su carrera musical con el grupo One, después destacó en su carrera en solitario. Otro de los grandes íconos de los 80, es Madonna, que a través de varias décadas es la reina indiscutible del pop. Madonna, la reina del pop, ha cimentado su carrera a golpe de escándalos, pero sin dejar atrás su talento y carisma. Madonna es una de las artistas más cotizadas en el mundo del espectáculo, ha protagonizado películas, documentales y conciertos multitudinarios en los cuales destaca por su extraordinario estilo musical. Es sin lugar a dudas, una de las mejores artistas del siglo XX. Ahora vamos a hablar sobre uno de los mejores grupos de los 80, representan el estilo desenfadado y adelantado a lo que se vería décadas después. No cabe duda que sus letras eran significativas y polémicas, pero sobre todo, muy llegadoras a la juventud. Mecano despertó polémica con su famoso tema, Mujer contra Mujer, pero además sacó a relucir una realidad que para la época, aún era un tema tabú. De Mecano, nos vamos con Freddie Mercury, una de las mejores voces de la historia. Freddie Mercury fue el líder de la banda Queen, que en los 80 fue muy exitosa, logrando tener canciones número uno en todo el mundo. Su vida también, ha sido llevada a la pantalla grande y fue ganadora del Oscar, sus conciertos en vivo, son considerados como los mejores de la historia. Para esa época, Freddie Mercury ya había sido diagnosticado con el mal del siglo XX. Cuando una persona nace con este gran talento, es difícil pasar desapercibido y muchos aspectos de su vida personal salieron a la luz, causándole gran molestia al artista. La canción donde Freddie, narra lo que está pasando con su vida es, Living on my own, donde narra, no tengo nada que hacer con mi tiempo, ningún lugar a donde ir, soy una persona solitaria, que vive por su cuenta y por eso se vuelve loco. De cualquier manera, el extraordinario cantante, vivió una vida feliz, quiso vivir siempre en los estudios musicales, haciendo lo que más amaba hasta el último día de su vida. Y a pesar de que Freddie, estuvo casado con una mujer, ella sabía de los gustos del exitoso cantante y se lo respetaba. De uno de los mejores cantantes de la historia, nos vamos con un grupo muy colorido e inclusivo, estamos hablando de B-Jax People. El grupo del indio, el obrero, el policía, el bombero, el marinero y el vaquero triunfaron con temas como este, Macho Men o in the Navy. En los 80, su música se escuchaba en todas las discotecas y eran referentes de la época. De estos grandes artistas, pasamos a Pablito Ruiz. El cantante pop que brilló con su hit en la década de los 80, o, Mamá, ella me ha besado. Quien no recuerda los grandes éxitos de Pablito Ruiz. El cuenta que debido a ciertos prejuicios de la disquera, dejó de ser una estrella juvenil. Se le recuerda con mucho cariño y sabemos que continúa aún en el medio artístico, aunque ya, sin el mismo éxito del pasado. Mira, yo tengo, yo soy de una creencia muy espiritual, católico, pero soy espiritualista. El 11 de febrero de 2011, varios medios publicaron que Pablito Ruiz se casó con su novio llamado Emiliano Rerazzino, un joven de bajo perfil. Pero al parecer el matrimonio no llegó a buen puerto y en la actualidad están separados. Y de este notable argentino, nos vamos con el grupo español Ocomía, quienes un 5 de septiembre de 1987, asistieron a la madre de todas las fiestas en Ibiza. Acudieron más de 500 invitados, aterrizados de todas las partes del mundo en chárteres, para unos festejos. Entre los invitados estuvo Freddie Mercury, quien quedó impactado con el grupo y de allí su fama se disparó a nivel nunca imaginado. Ese mismo año, un empresario japonés le ofreció al grupo 100 mil dólares por inaugurar una galería comercial. Con tu mano en mi cuerpo y mi boca en tu piel Para poder cantar Lo comía encajaba perfectamente Sus discos arrasaron en las discotecas durante la primavera de 1989 Saltaron a las radios y en apenas un mes llegaron a las tiendas de discos Lo comía acababa de despegar Pero Xavier Font, el padre del concepto Decidió dar un paso a un lado Ya que según él, le habían quitado la ilusión Y perdió su derecho a comportarse como una persona gay Sin embargo, el éxito arrollador de lo comía continuó De lo comía nos vamos con el zorro Oigo cantar y me di cuenta que no cantaba Que no me gustaba, simple y sencillamente Su nombre es Fernando Villares Cantante originario de Yucatán, México Que no solo llamaba la atención por su música Sino por su peculiar forma de vestir El zorro fue lanzado en siempre en domingo por Raúl Velasco Sin embargo, al final de su participación El mismo Raúl se arrepintió de promoverlo Y no tuvo empacho en decirle que no cantaba Pero lo cierto es que sus presentaciones Y su carácter abiertamente homosexual Logró conseguir el apoyo de sus productores Y, como después lo reconoció Velasco También contaba con un gran trabajo publicitario Mi opinión de zorro se las voy a decir Porque no puedo aguantarme las ganas Me parece que no es una gente auténtica Que no es natural Que es muy afectado y demasiado sofisticado Y yo no le considero por venir dentro de este negocio No sé si es lo cierto o no El zorro era apoyado por Amparo Rubín Sergio Andrade y un ejecutivo de Televisa Con el cual, el zorro tendría una relación sentimental Pero después del desafortunado incidente El zorro decidió retirarse de la música Y dedicarse a la política Continuamos con un español Que era el sueño de muchas mujeres en el mundo Rafa Sánchez El vocalista del laureado grupo La unión no se sintió presionado para ocultar su homosexualidad Sino que considera que fue algo más personal Que eras el único homosexual de la banda Y que no lo habías hecho público antes Pues porque no era lo que querías vender Se me daba bien ligar con mujeres Las relaciones eran muy satisfactorias Pero llega un momento que la naturaleza Te acaba inclinando hacia un lado Dijo y así salió públicamente del armario También en 1980 Miguel Bosé afirmó su bisexualidad Aunque la crítica siempre ha sido tímida Hacia el cantante de Seré tu amante bandido Bosé tuvo cuatro hijos Con su expareja Nacho Palau De quien se separó Después de tener una relación de 25 años En los 80 A Miguel se le vinculó sentimentalmente Con Daniela Romo Esto fue una estrategia de la disquera Spavox Quien tenía a los dos artistas bajo contrato Juntos grabaron varios videos Y realizaron presentaciones Pero al final Tanto Daniela como Miguel Tendrían otras orientaciones Y hablando de Daniela Romo Tenemos que decir que también Es una cantante catalogada como ícono de los 80 Una extraordinaria cantante y actriz Con éxitos internacionales Es el caso de la cantante mexicana Daniela Romo De quien se asegura que lleva una relación sentimental Desde hace muchos años con Tina Galindo Productora de teatro Y que cuando grabó la telenovela Si Dios me quita la vida Al lado de Karim Lozano También tuvo una relación fugaz con ella A principios de los años 80 Se le ligó sentimentalmente Al cantante Miguel Bosé No solo porque cantaron juntos En varias ocasiones Sino porque en sus presentaciones en vivo Se besaban en la boca Al cantar su canción Te amaré Sin embargo Luego se diría que el supuesto romance Era una estrategia publicitaria De ambos artistas Que tienen preferencias diferentes A la hora de elegir una pareja Durante décadas Ana Gabriel Ha tenido que lidiar Sobre los cuestionamientos de la prensa Sobre su orientación Lo cual no ha impedido Que sea una de las cantantes Más exitosas de los últimos tiempos Ana Gabriel Es una de las referentes De la década de los 80 Y ha sido una de las más constantes En su carrera musical Que empezó a muy temprana edad Sus canciones Que hablan por lo general de amor Son clásicos que con el paso del tiempo Toman más valor En un concierto en Miami La cantante reveló Que un reportero Le había hecho una pregunta Sobre su orientación Y ella contestó Que porque La prensa siempre le hacía La misma pregunta Si nunca la habían visto Con una mujer Asimismo Dijo que este le respondió Porque nunca la han visto Con un hombre Ana Gabriel Posee una de las voces Más bellas De los últimos tiempos Y aunque es muy bella La tenemos que dejar Continuando con el tema De íconos musicales De los 80 Ahora hablaremos Sobre la chamana Chabela Vargas Una de las más influyentes En la cultura del siglo XX Por su rebeldía Y su manera de ser De Chabela Vargas Nos entendimos siempre Muy bien Por tres motivos Los dos hemos sido Muy borrachos Los dos hemos sido Muy mujeriegos La dama de los cabellos de plata A quien Joaquín Sabina Le tiene un aprecio Y admiración única Le ha compuesto Una canción En donde menciona Que las amarguras No son amargas Cuando las canta Chabela Vargas Chabela Vargas Entonaba las letras De las melancólicas Rancheras mexicanas Como ninguna otra Aun así No era solo su cantar Lo que generaba Grandes emociones Sino que su personalidad Desafiante Hacía lo propio Ya que su vida Al escenario Con prendas de vestir masculinas Una pistola clavada En el cinto Y varios tragos encima Dejaba en claro Que no había límites Capaces de contenerla Como si se hubiese Contagiado De los trágicos Protagonistas De sus canciones La intérprete de La Llorona Tuvo una vida Atravesada Por los desamores La adicción Y el olvido Y me voy amigos Con este video Ochentero Donde recordamos A varios de los ídolos De aquella época Gracias Amigos Por ver este video Hasta el final Como siempre Si el video Les gustó No olviden Dejarme su comentario Y su dedito arriba Si aún no están suscritos Les contamos Que los suscriptores De tutoriales Gerberín Son los más guapos Así que a que esperan